¡Avanzando para la alegría de muchos corazones! ¡La orienta a los niños del arte de Inchonca! ¡De la mano con los éxitos y el sello de la calidad! ¡Fascar Producciones! Para bailar, para gozar, para brindar y las penas olvidar ¡Y nos vamos a Cajul con mucho cariño! ¡Ibar, Clotilde, Augusto, Marino, Andrés y Luchito! ¡La familia Cueva Causy! ¡Y la hermosa provincia de Ocón! ¡Así a sí, señora María Natividad! ¡Nos vamos el 30 de agosto a San Benito! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Agárrala, agárrala! ¡Y no la sueltes! ¡A tu parejita! ¡Con ganas! ¡Así, así, así, así! ¡Sol! ¡Esta puentecita! ¡Ahora! ¡Vamos, Cresencia Solís! ¡Antonín Solís, mi esposa! ¡Los amigos de Cajul! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Aurelio Solís, mi esposa! ¡Así como el 24 de junio! ¡Con la orquesta Los Lirios del Ande de Michoca! ¡Nos las provinciaciones! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora, prohibido cantar, se persigue la jarana! ¡Así con gusto! ¡Los Lirios del Ande de Michoca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Suavecito, pero con gusto! ¡Esa paredita! ¡Rolidio, senovio y esposa! ¡Y nos vamos a la ciudad de los cedros! ¡Toma boca! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!